Mientras tanto Javier Milei anunció la profundidad de la poda que tiene prevista en caso de llegar a la presidencia, escuchalo. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empresa y Unidad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la Universidad de Calajón! ¡Ocho militares! ¡Mamá! ¡Ciencia, tecnología, salud, educación! ¡Me gusta porque... Salud, desarrollo social, trabajo y educación es lo que él dice al final que conforma capital humano. Como si fuera todo lo mismo. Todo lo mismo.